Ministerio de Energía condiciona incentivo industrial. Pese a admitir que el sector eléctrico está en terapia intensiva, el gobierno de Daniel Novoa no tocará la tarifa por el consumo de energía del sector comercial y residencial este 2024. El pliego anual ya fue presentado, pero hay voces que aseguran que debe sincerarse el cobro. En 39 páginas y mediante una resolución, el directorio de la Agencia de Regulación de Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables decidió no incrementar la tarifa eléctrica para los sectores comercial y residencial, que actualmente reflejan un promedio de 10 centavos de dólar el kilovatio hora. También se mantendrá el incentivo para la tarifa de la dignidad y el sector industrial que durante el tiempo de estiaje genere su propia energía y no use la del Sistema Nacional Interconectado. Es un incentivo para el sector industrial en la tarifa nocturna, a quienes durante este mes demuestren que han podido abastecerse, es más o menos un incentivo de 2.45 centavos. Este es el tarifario para el sector comercial y residencial, un promedio de 7 a 9 centavos dólar por kilovatio hora. Pero, ¿qué sucede con el sector industrial? Este con el subsidio o incentivo tarifario paga por kilovatio hora un promedio entre 7 a 10 centavos, dependiendo del horario. Para el consultor energético José Alvear, el tema de subsidios es una bomba de tiempo. Y referente a las tarifas que sale el gobierno a decir que no van a pasar del precio que estamos acostumbrados a pagar, pues es más preocupante todavía, porque eso significa que ellos van a subsidiar esa gran diferencia y como siempre digo, el subsidio no implica gratuidad, el subsidio implica que tarde, más tarde que temprano, lo vamos a pagar. De acuerdo al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos, el problema financiero y eléctrico no pasa por el subsidio industrial que representa alrededor de 40 a 50 millones, según sus registros, sino que hay que revisar las tarifas y de ser posible aumentar en un 50%. La tarifa ecuatoriana es muy baja para hacer frente a la expansión del sistema eléctrico. Los técnicos del ministerio y de los sectores eléctricos dicen que habría que subirles un 50% para hacer atractiva nueva inversión. De acuerdo a esta tabla de la Agencia de Regulación y Control de Energía, los subsidios eléctricos entre 2023 y 2024 alcanzarían los 215 millones de dólares, mientras que los de 2015 a 2022 superó los 75 millones solo por la tarifa residencial. El sector está en terapia intensiva, ahora estamos tratando de estabilizar al paciente, sacándolo de este momento crítico, siempre y cuando podamos tener una planificación articulada y la información clara. Porque ya el Estado no tiene la plana. El sector industrial, así como el minero, insiste en la agilidad en la entrega de los habilitantes para contar con sus propias plantas de energía. Ahora dependerá del gobierno buscar los mecanismos para atender a este sector, que mientras dure el estiaje recibirán un incentivo que reduce en 2.45 centavos la tarifa nocturna solo para quienes generen su propio abastecimiento. Somos La Defensa, defendemos la verdad con periodismo.